Oh, mi vomito, mirad, no importa Claro, tu que tienes bomba casi a guardar al final cuando se sumaba el barco ¿Qué? ¿Eso la uso al final? Sí Como aquí, el barco Acá, todo está bien acá ¿Cómo van? ¡Eso es bueno! Uh, todo cerca ¡Para ahí, gordito! Mi caleta ayudó, espera a ver Todavía no llega el barco ¡Una, yo soy huevón! ¡Aa, cuidado, no, no, me estoy quemando! ¡Sorre! ¡Sorre, Garo, sorry, sorry! ¡Sorre, Garo, Garo! ¡Sorre, Garo! ¡Sorre, Garo! ¡Sorre, Garo! El Hunter está en el lleno ¡Uri, Uri, Uri, Uri! ¿Ya llegó el barco, no? ¡No, también! ¡Sorre, no! ¿Ya no? ¡Mira, otro más! ¡Tanque, sí, vos! ¡Pero tanque! Sí ¡Viene otro! ¡Cuidado! ¿Dónde viene? ¡Entra! 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 ¡Ah, se vio! ¡No, 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 se vio! ¡Uy! ¡Me lanzó la... ¡Conchitumare! ¡Me lanzó el agua! ya está el barco a bordo ya, ya llegó el barco no, espérate ¿dónde está el barco? pero ahí va a aparecer barco, Julián aparece, no sale ahí viene, bajemos me trajo, me trajo un harten ayúda, ayúda, ayúda ayúda, ayúda, ayúda ayúda, ayúda, ayúda no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no tu aguanto ah, jeje que, How do you say that,ど bring your bye no, how do you say that oh, it ain't been there this is counter for notes ya va reanudamos we love you Chiqui reanudamos I'm serious Yo también Si, está bien Este número es 148 Ya, pues vengan todos los culeados Todos los culeados La derecha La derecha corre Ay, no venga, vamos Ven para acá No, no No, no 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 El tipo de miedo era muy perigoso Tanca era igual No, 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 no ¿Esto es tanque? No, no era mi vida ¿Qué pasó? ¡Ahí viene el tanque! ¡¿Quién viene?! ¿Dónde viene? ¡Ahí viene! ¡Oh mierda! Se buvió el tanque ¡Te buviaste! ¡No mucho tu madre! ¡Pusto adentro! ¡Te viene para tu un lado! ¡No hay un soldado! ¡Ahí caigo! ¡Ahí caigo! ¡Ahí caigo! El tanque se buvió, se buvió, se buvió ¡Balas! ¡Escucho! ¡Ahí está el boomer! ¡Viene la horda! ¡Viene la horda! ¡Ahí nos mueve a la derecha! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Cubre la... ¡Cubre la derecha de una cubra! Es que me estoy quedando sin Venga, venga Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Oh, vienen para allá Oh, me agarró el smoker Sigo volviendo de tu lado Hay un hunter acá Pau, vale Ve a ello no es lo que más ¿Cómo va el carón? vamos a picar a la frente todavía no viene el barco no, falta todavía maldito barco ¿quién es tanque? ¿dónde viene? ahí viene, la derecha la derecha el chico madre me mueve me pongo como si se abandona pero el agua viene en tu casa ¿qué tiene la...? aguanten, aguanten, primero que llegue después la tiran tengo aquí el agua de tiempo ¿quién falta? ¿quién falta, Pau? ¡subió! ¡curió! ¡me agarra un smoker! ¡corre, corre, corre! ¡cállate! ¡cállate! ¡oh! ¡me agarró el infusante! ¿dónde? ¿voy a morir? ¡mis entrañas! ¡mis entrañas! ¡mis entrañas! ¡no! ¡pule el tanque! ¡no! ¿murió la BAU, no? ¿murió la BAU? ¡pero regresas! ¡perre, perre, perre! ¡no! 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 ¡sálvate! ¡no! ¡la Karol está piantando el fonte! ¡o sea! ¡el fútbol! ¡vámonos! 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 ¡jajaja! ¡es arruin! ¡tiene que fuiste solo! ¡que no va a salvar a la BAU! ¡que no iba a salvar a la BAU! ¡míralo! ¡ahí ahí se lo violan! ¡que se lo violan! ¡mira! ¡en memoria de! ¡jejeje! ¡que no va a salvar a la BAU! ¡que no iba a salvar a la labor de Carcen en paz! ¡que mal! ¡ay, ay, ay! Es que iba a salvar a la cara y de repente me pareció que ya era imposible Y un tanker fue, cuando vi el tanker empecé a correr y se me acabaron las balas A mi me pasó lo mismo Ya bueno, aquí termina la segunda campaña de Fulver No te hagas el héroe No te hagas el héroe Y no estoy de los primeros capítulos ¿Cómo que no? Si tú estuviste toda la campaña, es la segunda campaña Solo la primera guía, no Oh, moli No, moli La carita, todos murieron menos yo Ay, tenía que salvarse el justo y no hay que subir el video Era mi venganza Tu venganza, mi venganza Ya bueno, aquí termina la segunda campaña de Left 4 Dead Claro, y la voy a subir Ok, la voy a subir Y nos vemos en la tercera campaña pronto Adiós 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 Adiós